Daniel Ramos presenta Tras las redes Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a un video por acá En esta oportunidad vamos a hablar del concurso Bayos Mel Sousa Que, bueno, ha tardado muchísimo en celebrar su final Si el Miss Charm tiene 40 años celebrándose, pues el concurso Bayos Mel Sousa en su segunda temporada Tiene 100 años, esto ha tardado pero muchísimo Y el día de hoy vamos a dar nuestras 5 favoritas Porque hay 11, 12 candidatas participando Entonces vamos a dar 5 favoritas que creemos nosotros que pueden llevarse esa corona Ya ustedes vieron a mi invitado, él es nada más y nada menos que José De la cuenta Latatolia305 Bienvenido José Gracias Dani, gracias por la oportunidad Sabes que me encantan todos los videos que haces en tu canal de YouTube Y bueno, me encanta que también podamos conversar en el concurso Bayos Mel Porque estamos todos como en stand-by No entiendo qué pasó allí, todos estamos esperando la final Cuéntame ahí, ¿tú conoces algo? ¿Y por qué dejamos, por qué dejé este video para esta fecha? Porque por allí se dice que la final es el 15 Es decir, en la próxima semana, en unos días Entonces, por eso quiero dar mis favoritas Porque por allí se dice, una candidata lo dijo que en los próximos días se va a celebrar la final Y quiero pedirle primero, José, que me digas una cosa positiva y una cosa negativa ¿Qué nos dejó esta temporada, esta segunda temporada del concurso Bayos Mel Bueno, algo positivo sería que a mí me encantó que incorporaron esto al estilo de Project Runway Lo que hicieron con los diseñadores me parece que está muy bien Porque además también enaltece lo que es el talento en Venezuela Sobre todo hay señores que están buenos, Dani Algo negativo es que me parece que este, en general Me gustó más la primera temporada que esta A ver, tal vez a lo mejor esta tendrá un poquito más de presupuesto O como que tal vez tiene más producción Pero siento que la primera fue más divertida que esta No sé si estás de acuerdo conmigo Bueno, esta tiene menos producción pero tiene más creatividad La otra tenía más producción pero menos creatividad Cuando habló de producción es que aquí ya se realizó con cámaras cinematográficas Esta se está grabando con cámaras pequeñas, incluso con celulares Pero en esta hay más creatividad Entonces, lo positivo para mí es que en esta temporada Hemos visto más contenido de las candidatas Y lo negativo es que para mí se ha hecho eterno Si el otro, lo que podamos ver Este también se ha hecho muy pero muy eterno Vamos a empezar con nuestra primera favorita La primera favorita que yo traigo por acá a la mesa Es Karim Ariri, ella es comunicadora social Tiene un verbo exquisito, se expresa muy bien Una chica que tiene un porte increíble Que estoy segurísimo que es la favorita de un Ben Sousa Es una chica que tiene una agencia de modelos Una estampa de una Miss Venezuela Es muy imponente La chica es muy imponente Pero siento que le falta frescura Pero la sigo viendo con esas Misses de antes Incluso yo no hubiese visto en el Miss Venezuela A ella me parece una chica súper, súper guapa Yo tengo aquí anotado a Sofía Serra Porque de verdad me parece que es una candidata Que lo ha hecho muy bien Más allá de que evidentemente es transgénero Y que a mucha gente eso le pudiera causar curiosidad Porque bueno, todavía estamos en un proceso de aprendizaje Todo, aceptando, incorporando Entendiendo que hay nuevas formas Sí, que no es realmente como nosotros Estamos acostumbrados en la vida A mí me parece que ella lo ha hecho excelente Sí creo que tal vez a ella le falta un poquito más de actitud Creo que todavía tiene que creerse un poquito más el papel de Miss Pero a nivel de imagen, Dani Me parece que ella está muy bien Pudiera funcionar en algún concurso Y yo creo que bueno, sí Me gusta, me gusta No me molestaría que fuera la ganadora Bueno, yo también la tengo allá dentro de mis favoritas Me parece que se ve súper, súper bien La evolución incluso que ella ha tenido dentro del concurso Lo que siento en ella a veces es que la veo muy mecánica Sus poses, a la hora de modelar Le falta soltarse más Exactamente Entonces le falta como soltarse más Eso, creerse el cuento de que ella está en un concurso de belleza Me encantaría verla en el International Queen Me encantaría que Omer en los próximos años Sea su primera candidata enviada a un concurso de este tipo Y tiene con qué Entonces yo la veo con ella llegando muy lejos Ahora no se sabe qué pasó con ella si salió o no salió Pero yo también la tengo dentro de mis favoritas Chévere ¿Cuál es la... Ya yo llevo dos ¿Cuál es tu segunda? Ok, mi otra candidata favorita es Mariel Mendoza Me gusta mucho Me parece que tiene un porte de reina Y retomando un poquito lo que estabas diciendo Karina De la primera candidata que nombraste También me recuerda a estas mises de antes Es la típica mis que le encanta Es muy venezolana Tú la ves y en cualquier escenario internacional puede funcionar Porque tú la ves y se distingue como Venezuela Me gusta la obra que tiene Tiene porte de reina Chévere Veo a la muchacha ahí Segura para la final ¿Tú la tienes entre sus favoritas o no? Me encanta No la tengo entre mis favoritas Ok, ok Pero Tengo a otra de las favoritas Y es Adriana Pérez De la isla de Margarita Una mujer imponente Espectacular Una rubia vivísima Que tiene un cuello Que me recuerda a Estefanía Fernández Una mujer con una estampa innegable Que ese cuello está alto Le da elegancia Me parece que Se sigue viendo niña No se ve Como otras candidatas Que pasaron por el quirófano Se sigue viendo natural Se sigue viendo fresca Eso es lo que me gusta De Adriana Pérez Y que es una niña que tú la ves Todavía la ves así como Como carismática Como también tranquila Tal vez tan chocera A mí me gusta bastante esta niña Tú sabes que yo la tengo La tengo entre las posibles Me gusta mucho también Adriana Pérez Y me gustó mucho Como se vio En el Sí En el reto De las vírgenes Me parece que Se vio espectacular Estaba emulando A Virgen de Fátima Y bueno Este El vestido Toda la creación La hizo Wyn Molina Que también Me gusta mucho Lo que él hace Ella se vio espectacular Y ahí fue cuando Definitivamente Le puse el ojo Dani Tienes razón O sea Me parece que Guau Impacta mucho No y además Es una de las niñas Que ha sido como Más aplaudida Por el equipo De Osmel Porque es como Que una de las mejores Que están allí En todas las clases Hablaron muy bien De ella En el último capítulo Entonces Es una niña Muy buena Ahora Vamos con La próxima Próxima favorita Bueno Mi próxima favorita Y yo creo que también Es favorita De todo el colectivo Andréa Crown Me encanta No te puedo decir que no También Me parece que es la típica Mis Dios Mel Es bella Tiene carisma Ha mejorado mucho Sorprendentemente Su belleza O sea Uno pensaría Que porque es tan bella Y tiene este prototipo De Mis Uno diría Ay no Ya llegó para arrasar Para romper con todo Y al principio Si yo la veía Como que Un poco también Como que en ese proceso Adaptándose Viendo cómo se sentía cómoda Cómo era más fácil Para ella mostrarse Y yo creo que ya está llegando Como que a ese punto Donde nosotros queremos Ella me gusta mucho No me molestaría tampoco Con lo absoluto Que gané El concurso Yo también la tengo Dentro de mis favoritas Me parece que es una niña Que tiene la producción Y cuando hablo de producción Es que ella está lista O sea Incluso Ella llegó lista Al concurso Una niña Que es bellísima Espectacular Tiene porte La reina Tiene porte En Venezuela A mí en lo particular No me mata Pero sí me parece Que es una chica preparada Con todos los atributos Y que tiene toda la pirotecina Encima O sea Es una chica Que fue al concurso No a prepararse Sino a ganar Como otras chicas Que han tomado el concurso Como para prepararse Y en el caso de ella Ella estaba como que Ya lista Y como que ha habido Que quizás Puliendo uno Que otro detalle A mí me parece Que ella goza De mucha actitud Serenidad Y es bastante carismánica Sí, sí, sí Me gustaría Que trabajara la parte De la oratoria A la hora De hablar Sí me gustaría Escucharla Más piquito de oro Como para que Esa oratoria Acompañe Esa belleza Tan avasallante Que quizás Tiene ella Total Yo creo que Uno de los puntos débiles Por así decirlo De Andrea Es que necesita mejorar Un poquito en oratoria Ese es como que Su talón de Aquiles Y yo creo que Ella lo sabe Ella sabe que Ese es un punto Que ella tiene que mejorar Así es Vamos con la próxima Bueno O sea Habíamos hablado Que iban a ser cuatro Y yo tengo hasta aquí Y yo Dios mío O sea Yo necesito que ella gane A mí me gusta No sé Sabrina de la NET A mí me tiene encantado Yo amo su look Me parece que Eso es lo que nosotros Necesitamos en los concursos Ahora internacionales Dani Hay que mandar cosas diferentes Hay que comenzar a apostar Cosas diferentes Ella no estaba muy cómoda Con ese cambio de look Que le hicieron Ella estaba como que Cuando ajá Le hicieron a todos El cambio de look Era como que Bueno Sí está bien Voy a confiar en la mano De los profesionales Y ahora se siente divina Le quedó espectacular Me encanta Tiene su piquito de oro Puede mejorar Pero me parece que Ella debería ser la ganadora Del concurso Bayos Mel Me parece que cumple Con todos los requisitos Y va de la mano Con lo que O sea Lo que Osmel quiere hacer Con el concurso Que es mandar cosas nuevas Van a hacer cosas nuevas Ella de por sí Después que salió En mi Venezuela Evolucionó Y en el concurso Bayos Mel Ha evolucionado Muchísimo más O sea A mí me encanta Como Ella es demasiado Camaleónica O sea Me encanta Me encanta Como se transforma A la hora De salir A la pasarela Esta niña es Trabajo duro Sin duda alguna Y se ha notado Durante el trayecto De este concurso Sin embargo Han habido como que Polémicas Incluso En el último capítulo Hablaron de ella De esa personalidad Que tiene Que es de arrogante Que cae mal Entonces Recordemos que Ella podrá ser muy bella Podrá ser muy arrolladora Pero si no dosifica Toda esa persona Ese exceso De personalidad Creo que Un concurso internacional No caería tan bien Entonces Si Llega a la gana Me gustaría que Dosificara Toda esa energía Que tiene Y que por supuesto Trate de agradar A los demás Porque Por ahí estuve viendo En diferentes lives De las candidatas Como que La odian a ella ¿Qué tal? Bueno Pero imagínate ¿Por qué será Que ella pasa Como por antipática? No sé Yo Diría que más bien No lo sabemos No lo sabemos No sé O sea Yo no sé No la veo tan antipática La veo que Eso sí Es muy segura Y tiene una pasarela Dani Dios mío Espectacular O sea De muerte Total De muerte lenta José ¿Cuál es tu ganadora Del concurso? ¿Tienes una ganadora O no tienes una ganadora? Sí, tengo una ganadora Y es Sabrina Deranek O sea Yo Creo que Por igual a cosa Pero no sé Dani Mucha gente Yo tengo dos ganadoras Imagínate Yo tengo dos Tengo a Karina Libi Ok Y tengo a Adriana Pérez Tengo dos ganadoras Imagínate O sea Tienes a Adriana Pérez De ganadora Y todo Es que Ella impacta mucho Ahí Tienes razón Sí Imparta Y me recuerda No sé Me recuerda mucho A Stephanie Fernández Por el cuello Porque separe El cuello La elegancia La altura Entonces Estas son nuestras favoritas Del concurso Bayomel A mí me gustan Tres mujeres Del concurso Bayomel Me gustan tres La La ganadora Para mí Es Karen Aribe Ay Dios Igual que Daniel También Esa es la favorita De un Esa es la favorita De un Si se ponen a ver Del capítulo 1 Desde el capítulo 1 Se van a dar cuenta Que esa es la favorita Ella Y la Y la Adriana Pérez Ahí Vamos Y la La Sabrina Ella va a tener corona No sé a qué concurso Porque O sea Su look Es muy Estrella pop A mí me gusta Que no encaja En cualquier concurso Yo no la Mandaría a Reina Hispanoamericana Por ejemplo No encaja No Para nada Tal vez en Universal Woman O en el Miss Charm Pero en Miss Charm No sabemos Ni siquiera Qué busca Porque no sabemos Todavía Cómo es el concurso Como tal Entonces Tengo mi Mi Si ni siquiera Si ni siquiera Claudimar ha ido al Charm ¿Cómo van a coronar a una? ¿Entiendes? O Andrea Crown Y Andrea Crown También me gusta Ellas son mis tres Y hay una alta rubia Que creo que es como de Margarita Que me encanta Ellas están Esa es Adriana Pérez Ellas son las cuatro Ellas son las cuatro mejores Para mí En esas cuatro cabezas Hay corona sin duda ¿Te gustó lo de eso? ¿Ese desfile del Army? ¿Y qué tú opinas de eso? Ha sido el mejor capítulo Desde el concurso de Biosmen Definitivamente Porque Para Ustedes iban a hablar De lo bueno y lo malo A mí Me ha parecido aburrido El concurso de Biosmen Me gustó más la primera temporada Fue un poco Yo estoy con Jesús Y siento que en esta temporada Han desperdiciado muchísimo material No sé Jesús Pero ustedes no sienten Daniel y Jesús Que también Cuando están en los retos Que están Que pasan las chicas a desfilar Pierden demasiado tiempo Haciendo demasiadas tomas De los desfiles Y eso a mí me aburre Yo soy más de O sea me gustaría ver Que ok Viene, desfila Algo así que Se toma en su tiempo Pero aquí es demasiado Es como que Una toma aquí Otra toma aquí Otra allá Desfile aquí Desfile allá El peor momento Para mí es cuando Esta mujer Empujó un mes Se vio tan Actuado María P Cuando la lanzaron A la cocina Horrible Yo volví a ver eso hoy Horrible No, no, no Por favor Y después la lanzaron a ella Ni en caso cerrado Ni en la lucha libre Se atrevió tanto A la lucha libre Ay no Además Mira ¿Creen ustedes ¿Creen ustedes Que se han desperdiciado O se desperdició Muchas candidatas En esos cortes? No Yo digo que están Las que tienen que estar Totalmente Totalmente Seguramente hubo mujeres Muy lindas Que también cortaron Pero las que están Están Porque también Hubo mujeres Que no la Definitivamente No la daban Y las que están Es Las que Osmel Pudo Transformar Y Convertirlas En lo que Él quería mostrar En su reality Y eso es lo que Está sucediendo ahorita Están Están muy buenas De acuerdo También ¿A quién Ustedes Enviarían Porque es la Como la franquicia La única franquicia Que se conoce Que tiene Humer Hasta este momento Que es la Del Rey Hispanoamericano ¿A quién Enviarían A la Reina Hispanoamericana? Ay, el Rey Hispanoamericano Karin Haridi Daría yo Porque Esa misma No tenía aquí Total Karin Haridi La mandaría En Rey Hispanoamericana Busca alguien Que hable muy bien Y Karin De todas Es la que mejor Se expresa Me recuerda Karin Karin a mí Me recuerda mucho A Esta mujer Que ganó Rey Hispanoamericana Recientemente ¿Cómo se llama? La última Que ganó Venezolana Este Ah, es muy bien A Nariman Ya me recuerda Ese elegante Incluso Karin Es como de Descendencia árabe También A mí me encanta Ella tiene que ganar Es lo máximo Y nuestra mollera O sea A mí me gusta La tramo Pero Hay unas mujeres Que me parecen Como que Han creado Una controversia Que las hace ver mal Por ejemplo Andrea Crown A mí me encanta La tramo Ojo Pero A veces Como que Los profesores Le han dicho Cosas Que no está bien Y se acuerdan También esta mujer Sabrina Denarec La han visto Ajá Denarec Como chismosa Y No sé si es parte De lo que es La No Yo vi un live Que estaba haciendo Una de las candidatas O bueno Eran cuatro candidatas Eso cuando iba Como la mitad Iba ya como la mitad Del reality Ellas hicieron un live Desde los tres Nos estábamos esperando Y estaban hablando Muy mal Porque A esta niña Le dicen Tokio A la de la net Le dicen Tokio Entonces estaban hablando Que Tokio Estaban hablando mal De ella Bueno no mal Estaban diciendo Que ella Se creía mucho Que no sé qué más Entonces yo dije Bueno si hay El conflicto Si es verdadero O sea Que Sabina cae muy mal Con las actitudes Porque se cree La mejor Algo así A lo mejor Se cree la mejor Era amiguita Uñimugre de Julieta Y salían comiendo sushi Yo no sé por dónde Ahí está Probablemente Jesús Pero La realidad Que Sabrina Es muy dulce Entonces Es lo que A lo que yo voy A lo mejor Es como el papel Que le quiere Le quiere dar En el reality Probablemente Puede ser Probablemente Ella no es así Pero la están viendo La están viendo Verse así O sea Cuando editan Y hacen las cosas O sea Que eso se puede hacer Uno puede hacer Que una persona Luzca de una manera Completamente diferente Editando Cortando Y poniendo Como tú quieras Así Puede ser Es verdad Digo yo Bueno así que Esa es la verdad ¿Qué expectativas Tienen ustedes Con la final En comparación A lo que fue La primera temporada ¿Qué creen ustedes Que va a ocurrir En esta final Que se ha Se ha alargado demasiado Y que dicen Que va a ser el 15 Es decir El próximo martes Pero Por ahí también Estuve leyendo Que no va a ser el 15 Que ahora se va a alargar Quien dijo Que iba a ser el 15 El 15 fue Andrea Crown En unos comentarios En un post Ella dijo Que iba a ser el 15 El 10 de febrero Ahora no sé Si se mantiene Esa fecha O la van a alargar Me parece Que lo van a alargar Pero ¿Qué expectativas Tienen ustedes Con respecto Al espectáculo ¿Creen que van a superar La primera edición? Bueno Voy a hablar yo primero José ¿Sí? Dale Claro Yo creo que van a Por la ventana Porque si los casting Fueron una cosa De loco Algunos Que estuvieron muy buenos Yo creo que Es de distrito El concurso Como tal La puesta en escena Va a ser brutal Ahora Que sepan aprovechar Toda esa superproducción Y se vea En el En el producto final Es otra cosa Porque Si van a jugar Solamente Con algunos Con algunas Y no vamos a ver La completa Y vamos a ver Todo el enfoque Que queremos ver En un concurso Entonces va a ser Un concurrido Yo espero Que el capítulo Que nos importa Durar dos horas Porque Queremos un concurso Candidata tal La pasarela De traje de baño La pasarela De traje de gala La pregunta La Esto es lo que yo quiero En el concurso Bayomel En la final Porque puede ser Muy brutal La producción Pero si no nos sacan El jugo En la edición Va a ser brutal Yo estoy de acuerdo Con Jesús Algo que faltó Definitivamente En la primera temporada Es que ellos Cortaron todo Ese capítulo final Y yo quedé Con la sensación De que yo quería Ver un concurso O sea Yo quería O sea Está bien que hicieran Un capítulo Como el backstage Y otras cámaras De cómo se grabó El concurso final Por así decirlo Pero también quería Ver el concurso Me gusta Que Osmel dijo Que va a ser en vivo Entonces eso obviamente Causa mucha expectativa Porque ustedes saben Que es una dinámica Diferente a un concurso Grabado A un concurso en vivo Entonces eso es interesante También Y ahí uno realmente Puede ver Cómo se comportan Las chicas Estando en televisión En vivo Es diferente Una dinámica Completamente diferente Eso es lo que me tiene Así como que enganchado Bueno chicos Gracias a ustedes Por haber estado aquí La pasé muy bien Me encantó Volver a estar En esta tertulia Y bueno Nos vemos Nos vemos En una próxima oportunidad Chao Chao Dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Chao 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 ¡Suscríbete!